Sin precisar el origen del personal que resguardará su seguridad física durante las actividades de campaña, el candidato a gobernador del PAN, Francisco Javier Berganza, aseguró que después de hacer una solicitud a la Secretaría de Gobernación para que se garantizara su seguridad física, le fue enviado un equipo de escoltas. Luego de la entrega de propaganda y de dar a conocer sus propuestas de campaña a los automovilistas y transeuntes, el abanderado de Acción Nacional manifestó estar dispuesto a participar en todo debate que se ha convocado, pero que la única condición para que se cuente con él es que estos encuentros sean transmitidos en vivo a la población. Con información de Jaime Arenal de Imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.